Bienvenidos al ciclo de entrevista para todos Jujuy. Estamos con Marcelo Daniel García, quien es el presidente de la asociación jujeña de Humboldt. Marcelo, gracias por estar. Hola, Tripa, buenas tardes. Gracias por invitarme. La actualidad de Humboldt hoy, ¿cómo estamos? Estamos en una etapa de definición ya de torneo, sobre que a partir del principio de año se implementó un formato de torneo que como para incentivar a los clubes y estabilizar, digamos, nivelar la competencia, habíamos optado por dividir las plazas, los 12 torneos, sobre todo en que tenemos los 12 equipos que tenemos de primera, que luego se hicieron 15, lo dividimos en dos divisiones, lo que vendría a ser la primera A y la primera B, donde en cada división se contempló los primeros 6 equipos en su momento, de los 12 que teníamos, conformaban la división A y los 6 equipos que restaban la división B. ¿Eso es como zona campeonato y zona ascenso, digamos? Exactamente. Justamente nivelamos el Humboldt, digamos, por ese medio y donde impulsimos, digamos, un sistema con ascensos y descensos como para incentivar y motivar los distintos grupos de equipos. ¿Y cómo estamos el interior con la capital, digamos? ¿Cómo está relacionado esto? Exacto. Y bueno, tenemos bastante Humboldt en el interior de hace un tiempo y sobre todo que están creciendo con las divisiones inferiores, que eso es muy importante. Tenemos dos equipos que están afiliados a la federación, que es Club Esportivo Rivadavia y Club Atlético El Carmen. También están un par de equipos que, si bien en su momento estuvieron federados a la federación, hoy por hoy, al cambiar de clubes, quedaron afuera y están con las intenciones de federarse nuevamente. Ahora, el Carmen interviene en el torneo de la capital, digamos, está integrado a esta federación. Exactamente. No tenemos dividido la federación, llamémosle por zonal. Todo lo que se está manejando en Humboldt, hoy por hoy tenemos en divisiones un equipo, dos de Humahuaca, con distintas divisiones, que están viniendo fin de semana por medio para jugar fecha doble. Tenemos un equipo de Libertador, tenemos un equipo de Orán también, que está afiliado a la federación, dos equipos del Carmen y uno de Perico. ¿Cómo vive la federación, la transición que se genera cuando los chicos salen del colegio y muchos de ellos se van, digamos, sienten mucho el impacto en la actividad? Yo creo que ese es un problema que tienen, por lo menos la mayoría de las disciplinas, con cuestiones de equipo, porque si bien nosotros tenemos los chicos de categoría de 8 años en adelante, ya con 18 años que están terminando la secundaria, hay mucha la migración que es para las provincias ya sea de Tucumán, Córdoba y Buenos Aires, y desabastece lo que vendría a ser la categoría de primera, así que eso es un problema para todos. ¿Hay competencia a nivel selección? Hay competencia a nivel selección, cuesta mucho porque nos queda lejos todo, como mínimo, por lo general, la competencia es en Córdoba. ¿Cómo están organizados? ¿Como torneos argentinos se hacen? Claro, la Confederación Argentina organiza torneos argentinos de selecciones, en las distintas categorías. ¿De cuántas categorías son? Tenemos el encuentro, a partir de hace dos años, incorporaron a modo de encuentro, encuentro nacional de infantiles, está en el torneo argentino de selecciones menores, cadetes, juveniles, junior y primera. Es un esfuerzo grande, ¿no? Y sí, muchas veces no se tiene en cuenta o no se tiene el conocimiento de que el no participar es un perjuicio no solamente para la Federación, sino para los clubes que la componen, porque sobre todo en la categoría infantiles y menores es donde la Confederación aplica una condición que en caso de no participar, castiga a la categoría de primera para la participación del año siguiente. ¿En el torneo local cuántas divisiones logran competir? O sea, tenés que presentar la primera y cuántas divisiones más tenés que presentar. Y lo que nosotros estamos tratando desde que yo asumí la dirección de la Federación, en que tendrían que tener todas las divisiones cada club. Es muy difícil, hay clubes que lo están trabajando muy bien, como por ejemplo La Valle, la gente de Humahuaca, la gente de Rivadavia, se está manejando bastante bien. Es bastante complicado la absorción, digamos, de los chicos a edad temprana, ya que por lo general se están acercando a la cancha, ya sea por curiosidad o porque tienen algún amigo o conocido que lo practica, a partir de los 10 años, cuando esta disciplina en Buenos Aires, Córdoba, se lo implementa a modo de educación física, así que los chicos desde los 6 años ya están jugando. Acá hay algunos colegios que la tienen, ¿no?, a modo de educación física. Sí, por ejemplo, la Escuela de Minas es uno, también se está dando en el Santa Bárbara. Santa Bárbara tiene femeninos, sí. En el Colegio del Salvador también lo estuvo haciendo. ¿Y el femenino se logra jugar? ¿Están empezando a conformarse? Tenemos, la mayoría de los clubes que están participando tienen la división femenina y yo creo que, bueno, es algo un poco más complejo porque se está viendo que hoy el handball ha cambiado, hoy ya es un handball mucho más rápido y tiene otro tipo de contacto. Y muchas veces, si bien en su momento, cuando se comparaba el handball con el rugby, el rugby era el deporte violento y el handball era mucho más liviano. Hoy el contacto que se tiene con el handball yo creo que hasta podría ser un poco más fuerte que el contacto que se tiene en el rugby. ¿Está viniendo la selección argentina de handball a Jujuy? Está viniendo la selección argentina de handball, también primera vez en la historia, que fue una idea y un proyecto que quedó pendiente posterior a la visita de los gladiadores. Si bien los gladiadores ya tienen un reconocimiento bastante importante en todo el país, el handball femenino está creciendo y está siendo difundido en la misma manera que comenzó los gladiadores. Pero bueno, todavía falta mucho por recorrer. Los gladiadores ya tienen una trayectoria importante, ya son la mayoría, están jugando en Europa, casi un equipo, un plantel profesional. Y con respecto al tema de la garra, es algo que se está empezando a difundir. Si bien hay un buen nivel de handball en lo que vendría a ser la competencia de Femmeval en la ciudad de Buenos Aires, ya hay cuatro o cinco chicas que están jugando en Europa, así que cada vez se están exportando más los jugadores. ¿Qué actividad va a tener el Jujuy de la selección? Bueno, vamos a tener una actividad, van a entrenar en el estadio de Palpalá. También tenemos previstas actividades y entrenamientos en el norte, ya sea en la ciudad de Maimara. Tenemos actividades en Tilcara y en Humahuaca, justamente de trabajo físico para hacer una adaptación a la altura previo a la competencia de los Juegos de Sur en Cochabamba. Marcelo, gracias por venir. No, gracias a ustedes y gracias por darme el lugar para difundir el deporte nuestro. Nosotros nos demedimos hasta otra oportunidad que nos convoque las entrevistas para todo Jujuy. Muchísimas gracias.